libranos y libranas vamos a ver libra alguien te va a ofrecer villas y castillas alguien te va a ofrecer un mundo de fantasías como un cuento de hadas hay una persona que va a querer estar contigo para ofrecerte un mundo de fantasías para querer ofrecerte un cuento de hadas hay muchas indecisiones tú sientes tú sientes que hay algo que no está normal tú sientes que hay algo que no está bien para ti veo que de repente es una situación que tiene que ver con con tu vida íntima hay una persona que se está aprovechando de tu debilidad de repente te va a ofrecer villas y castillas ten cuidado ten cuidado vas a sufrir mucho vas a te vas a enamorar o sea tú te vas a enamorar aquí dice que vas a sufrir vas a sufrir quieras o no quieras tú vas tú te vas a enamorar tú vas a caer en esa trampa a principio va a ser bonito un cuento de hadas maravilloso espectacular te vas a enamorar de mucha forma al pasar el tiempo vienen los problemas entonces se va a auto flagelar esa persona esa persona se va a auto castigar no que mi mamá que mi papá tú sabes me hicieron mucho daño se va a poner víctima se va a poner una víctima pero es un alma maquiavélica es un alma maquiavélica esta persona te va a envolver y después que te envuelva va a ser difícil difícil que tú salgas de ahí porque se va a ser dependiente de ti y pueda que hasta te maltrate psicológico físico y verbalmente que va a llegar un momento donde tú intentas alejarte intentas irte y va a ser lo humanamente posible hasta buscarte debajo de las piedras entonces aquí mucho cuidado tú piensa bien antes de meterte en un paquete en un rollo sentimental averigua quién es la persona cómo lleva la vida conoce a su familia a sus amigos no te enfrasques primero conoce de para que tú conozcas trata de ver la posibilidad que tú tienes para indagar más si tú ves que no hay nada oscuro y a la primera de cambio agarre su cachachá su ropa y váyase no hay vuelta atrás porque vas a sufrir porque por una comodidad alguien se va a enfrascar contigo te va a hacer de su propiedad tú no vas a salir de aquí no vas a hacer lo que te da la gana o sea un tipo de persona que no te va a dar libertad y después te va a ayudar para que tú pierdas el rumbo de tu vida y al que se te acerque le hace la guerra tu salud cuídate de un dolor de cabeza que te agarre un lado de la cara te cause un dolor en el cuerpo un malestar en el cuerpo y esto te lleve a una situación clínica un dolor un dolor punzante un dolor bastante complicado un dolor bastante donde pueda que te afecte pueda que te afecte la salud pueda que te deteriore te dañe la salud pueda que te golpee la salud entonces mantén la calma mantén la tranquilidad mantén la armonía en la parte económica tú no necesitas a nadie que venga a ofrecerte villas y castillas cuentos de hada cuando tú eres un tipo de persona que te sabes valer por ti solo por ti sola a veces lo mejor es lo que sucede cuando Dios te aparta a una persona de tu vida es porque Dios sabe que tú no le convienes a esa persona o que esa persona no te conviene a ti entonces tú vas a caminar otra vida otro rumbo vas a caminar por otras tierras veo que vas a hacer negocios vas a pensar en tu bienestar vas a invertir en tu bienestar vas a invertir en ti como persona vas a invertir en todo lo tuyo en todas las cosas que te favorezcan en todas las cosas que te favorezcan vas a empezar a invertir yo veo que en la parte económica veo una sociedad vas a hacer un negocio con alguien y ese negocio se va a multiplicar dinero en lo laboral estás destinado por la providencia en cualquier momento de tu vida primero a tener un buen empleo administrar negocios administrar bienes administrar empresas administrar proyectos administrar todo lo que tiene que ver con negocios productivos negocios productivos vas a administrar un negocio productivo y te veo trabajando feliz contento contenta yo te veo como que ya con una mente más positiva con una mente más visionaria con una conciencia millonaria con una paz emocional con una tranquilidad emocional yo te veo que ya tú estás aspirando cosas nuevas ya tú estás buscando cosas nuevas buscando que hacer cosas nuevas entonces tú vas a viajar a hacer un negocio te vas a asociar con alguien y yo te veo mucho dinero si un hijo tuyo una hija tuya un ser querido tuyo te va a apoyar te va a respaldar va a ser una fuente de ingresos para ti va a ser una fuente de apoyo para ti veamos en el amor en el amor no ha sido fácil para ti te digo si tú tienes una relación estable piensa bien lo que vayas a hacer porque aquí hay una persona que se va a acercar a ti se va a acercar a ti se va a acercar a ti tú estás enamorado enamorada tienes tu marido tienes tu mujer de repente está pasando por una crisis por un momento difícil por constantes momentos difíciles cosas que pueden pasar en cualquier pareja pero esto te ha afectado mucho se lo comentas a una amiga la amiga se lo dice a la otra amiga alguien es conoce alguien escucha y de repente se acerca a ti para querer tú sabes ganar tu amistad tú te vas a enfrascar con esa persona te vas a hacer dependiente de esa persona y esa persona tú no la conoces se va a creer de tu propiedad o sea que tú eres su propiedad va a buscar la manera la forma de que tú caigas en un abismo no te ayuda en nada no te apoya en nada no te respalda es demasiado egoísta es una persona que no te conviene solteros fíjate yo te veo casado casada con un nuevo amanecer yo te veo pensando en el futuro te veo haciendo negocios comprando tu tienda montando tu negocio en pareja trabajando en equipo haciendo algo productivo en pareja construyendo un hogar en pareja creciendo en pareja levantándose en pareja solteros tú te sientes sumergido sumergida a veces en un estado depresivo bastante complicado tú te sientes sumergido sumergida en un estado sorpresivo a nivel psicológico entonces suéltate suéltate libérate en la parte de los solteros tú sientes que tienes demasiada presión contigo demasiada angustia contigo demasiado tormento contigo todo te afecta soltero el día de hoy vas a tener una visita de una persona que tú tenías mucho tiempo que no veías pero es muy agradable esa persona esa persona es muy especial para ti es una persona que te va a ayudar tú te inicias en una congregación religiosa en un círculo espiritual o en un mundo místico aprendes tarot aprendes numerología aprendes una herramienta filosófica divorciados vas a empezar a darte amor propio vas a empezar a darte valor propio vas a buscar ayuda de gente especializada en el ámbito psicológico y en el ámbito espiritual para empezar a ver la vida diferente para empezar a ver la vida diferente tú tienes una preocupación de unos documentos que aún no te han llegado que ya tú pagaste que aún no te han llegado pero está pronto próximamente en llegar no dejes nada a la mitad lucha cada día para superarte porque todo lo que hagas no hoy sino mañana te va a generar mucho bienestar mañana te va a generar mucho bienestar todo lo que estás construyendo hoy mañana te va a dar mucho bienestar veamos estás como muy emotivo estás como muy emotivo en el ayer a usted le fueron infiel en el presente vas a estar con lágrimas en tu corazón vas a estar como muy susceptible preocupado preocupado estás como preocupado preocupada por algo que aún no ha llegado todavía futuro cuido con trampas documentos legales veo que vas a estar sumergido con personas que no te conviene cuidado con tu entorno gente que se está aprovechando de ti gente que se va a aprovechar de ti veamos primer decanato te veo una salida importante con alguien especial te van a depositar un dinero en tu cuenta bancaria vas a llevar las riendas y el control de una empresa vas a estar emotivo sentimental te vas a enamorar de alguien alguien va a llegar a tu vida te va a hacer daño te vas a enamorar te vas a enamorar de esta forma que va a hacer contigo lo que le da la gana va a ser difícil que te puedas escapar de esa cárcel de esa cárcel del amor segundo decanato alguien tú estás ganando dinero estás ganando dinero pero no quieres que nadie se entere de que hay mucho dinero de por medio alguien te culpa de algo que no tiene nada que ver tú tú no tienes nada que ver en ese problema te veo viajando a otras tierras te veo viajando a otras tierras te preocupas por tu salud algo te está preocupando una operación una cirugía una atención clínica una operación ambulatoria veo que aquí cuídate usted es mujer senos cuídese tiroides cuídese el útero usted caballero próstata testículo cuídese la tiroides tercer decanato alguien juega con tus sentimientos harás un viaje en familia vas a cobrar un bien una herencia te enfrentas a una persona de poder tú te vas a mudar con un familiar a un lugar lejano te enteras de un embarazo viene una criatura viene el nacimiento de una criatura ya regreso con Scorpio ya regresamos con Scorpio señoras y señores aquí en tu canal de YouTube